Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues hoy es sábado y los sábados se ha hecho tradición, se ha hecho costumbre en el Tarot del Girasol que sacamos un consejo de los ángeles signo por signo que te va a venir muy bien, es un mensaje para algo que estás viviendo. El día de hoy vamos a estar utilizando el Tarot del Ángel para el mensaje principal que me hablará de aquello que realmente estás atravesando, que te está preocupando, que te está inquietando. Vamos a sacar también una carta del Oráculo de los Ángeles del Romance que me va a hablar de un consejo, una señal, un aviso para ti en el ámbito emocional y un consejo o un mensaje también del Oráculo del Mensaje de tus Ángeles que te va a hablar de cualquier situación de tu vida y que también te va a venir muy bien. Recuerda que cuando termino de colocar las cartas de todos los signos, te leo la carta que nos queda al fondo de la lectura, al fondo de cada uno de los mazos, que es un consejo general y que se puede complementar con el que te aparezca signo por signo. Tal vez tú no tendrás la paciencia de esperar y bueno, pues dirás, yo nada más veo mi opción, pero si tú tienes la paciencia y tienes el deseo de vivir los procesos que implica cualquier situación que estamos viviendo, bueno, pues seguramente el mensaje que yo te dé te va a venir muy bien. Te recuerdo antes de comenzar que diciembre es el mes de los milagros, así que se vale pedir, se vale soñar, pero sobre todo se vale creer en que aquello que vamos a pedir con fe lo vamos a recibir porque ten la certeza de que así será. Pero te repito, tienes que hacerlo con fe y también tienes que trabajar por eso que estás deseando. Vamos a comenzar a barajar nuestras cartas. Antes también te recuerdo que nos quedan pocos días para cumplir nuestros propósitos. Esos propósitos que hicimos a finales del 2017, estamos a tiempo de cumplirlos todavía. Vamos a comenzar a barajar nuestras cartas para poder seleccionar la que le va a corresponder a cada uno de los signos zodiacales. Vamos a comenzar a barajar nuestras cartas para poder seleccionar la que le va a pasar. Vamos a comenzar a barajar nuestras cartas para poder seleccionar la que le va a pasar. Vamos a ver. La carta para Aries. Primero déjame ver si está colocado al derecho en mi mazo, sí. A ver, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a sacar nuestro consejo de los Ángeles del Romance. Ya tenemos aquí el fondo del mazo que lo vamos a leer al final. Cuando termine de colocar todas las opciones, vamos a leer el fondo del mazo que va a ser un consejo general que se puede complementar con el que te salga por signo zodiacal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, no es cierto, Libra, perdón, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a sacar ahora tu mensaje del oráculo, del mensaje de tus Ángeles. Vamos a ver cuál es el mensaje que te sale. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Capricornio, no es cierto, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Bueno, pues ya tenemos nuestras opciones completas y ahora te voy a dar el mensaje general. ¿Cuál es el mensaje general? Tienes la carta de la muerte y evidentemente pues esto no habla de que nos vayamos a morir, no, de ninguna manera. Esta carta es el ángel de la transformación, es un arcano mayor y es el ángel de la transformación. ¿De qué nos está hablando esta carta? Pues nos está hablando de que nosotros se requiere urgentemente realizar un cambio, un cambio profundo, un cambio drástico, un cambio que se dé desde nuestro interior. Porque recuerda que todo cambio positivo en nuestra vida se da siempre de dentro hacia afuera. Entonces, bueno, pues yo te sugiero que con base en lo que nos está diciendo esta carta, pues trates de ver cuáles son los aspectos de tu vida que tienes que cambiar, que tienes que mejorar, que tienes que transformar. Acuérdate que el arcano mayor de la muerte está relacionado con ese proceso que sufre la oruga al convertirse en mariposa. Es cierto que es un proceso doloroso. Los estudiosos de la vida natural dicen que es un proceso en el que el animalito sufre mucho esa transformación al salir del capullo. Y probablemente el cambio que tú tienes que realizar te va a implicar sufrir, te va a implicar dificultades, pero finalmente el resultado va a ser maravilloso porque podrá ser esa mariposa bellísima que todo mundo quiere tocar y que se posa de flor en flor. Entonces, conviértete, pasa de ser esa oruguita a convertirte en esa mariposa. Tú sabrás cuáles son los aspectos de tu vida que tienes que mejorar o que tienes que transformar. Los ángeles del romance que te están diciendo, te dicen que te mantengas positivo. Mantente positivo acerca de tu vida amorosa. Te dice, los pensamientos positivos y la fe harán que el romance llegue a tu vida. Entonces, bueno, pues vamos a mantenernos optimistas, pero hay que recordar algo que yo siempre te digo, porque estoy firmemente convencida de ello. Es cierto que muchas veces hacemos consultas o nos sugieren utilizar la ley de la atracción. Y la ley de la atracción, que es un pensamiento positivo, es decir, visualizar aquello que nosotros queremos es bueno. Pero la ley de la atracción está enfocada a pensar en positivo, pero también acompañar ese pensamiento de acción positiva. Porque si yo pienso, pero no hago, pues es igual a nada. En cambio, si pienso y actúo, bueno, pues es igual a un rotundo éxito siempre y cuando ese pensamiento y esa acción sean positivos. Entonces, bueno, mantente optimista, pero también toma acción en tu vida de tal forma que ese pensamiento positivo se vea materializado en la vida real. Mira qué carta te sale. La carta que nos está quedando al fondo de la lectura nos dice, Victoria, tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Entonces, fíjate cómo se van hilando, cómo se van hilando los mensajes que nos quedan al fondo de la lectura. Nos está quedando primero la muerte que nos habla de una transformación que implica trabajo. Nosotros tenemos que trabajar desde nuestro interior para provocar un cambio. Luego tenemos que pensar positivamente y acompañar este pensamiento positivo de acción, de trabajo, para que efectivamente se dé. Y luego tenemos ya garantizado el éxito. Lo tenemos garantizado siempre y cuando nos transformemos y además pensemos de manera positiva y lo hagamos con, lo acompañemos con acción. Entonces, tenemos la victoria asegurada. Esta es una carta muy bonita. El mensaje es muy bonito y yo deseo de todo corazón que así sea. Ahora vamos a comenzar a develar nuestros mensajes signo por signo. Vamos a ver. Aries. ¿Qué te sale, Aries? Aries, tienes la carta de la justicia. Tienes la carta de la justicia. La voy a poner un poquito alejada porque, bueno, como estoy cambiando el ángulo desde el que estoy grabando todavía no lo conozco bien, pero creo que sí se está viendo bien nuestra carta. Bueno, tenemos el arcano mayor de la justicia, que es lo que está marcando la situación que estamos viviendo en este momento. Y este arcano de la justicia me puede hablar de muchas cosas. Me puede hablar de que en el ámbito emocional estás viviendo una situación que tiene que ver con el karma. Una relación muy karmática, una relación muy conflictiva, una relación que podría llegar a ser tormentosa y en la que tal vez te has preguntado por qué se está dando así, por qué te tocó conocer a esa persona, por qué te tocó vivir aquello que estás viviendo. Y bueno, pues el ángel de la integridad, que aquí es el arcano mayor de la justicia, o mejor dicho, el arcano mayor de la justicia, que aquí se denomina el ángel de la integridad, pues nos está hablando de que aquí está interviniendo el karma. Muy probablemente esa relación que estamos viviendo es una relación que viene por destino, que tal vez viene de una vida pasada y en la que tenemos que aprender una lección. Entonces, eso es si estás viviendo una relación tormentosa. Sin embargo, yo te puedo decir que el hecho que te salga la justicia nos habla de que pronto va a llegar el equilibrio a esa situación que estás viviendo y las cosas van a comenzar a avanzar, pero ya en un equilibrio justo y correcto. Por otro lado, podrías estar inmerso en algún trámite burocrático, legal, en algún juicio. Entonces, la carta de la justicia te dice, no te preocupes, la resolución va a ser favorable, la justicia está de tu lado, entonces no te preocupes porque eso se va a resolver. Y por otro lado, también la carta de la justicia es una invitación a ti a recuperar tu equilibrio emocional. Hay que estar equilibrados, hay que estar centrados, hay que estar enfocados en aquello que realmente queremos para poder encontrar el equilibrio que necesitamos para poder avanzar como personas. Luego, el consejo que te sale por parte de los ángeles del romance es que, bueno, pues tal vez la situación que tú estás viviendo y que tiene que ver con alguna problemática jurídica o legal, en el caso de que así sea, independientemente de que sea emocional o no lo que estamos viviendo, pues nos hace falta tener una conversación de corazón a corazón con honestidad. Muchas veces se resuelven, fíjate que hay un refrán que aquí en México se dice que se pescan más moscas con miel que combinar. Con todo y que yo soy, bueno, pues yo me ocupo del derecho, mi trabajo principal está enfocado a procedimientos legales. Bueno, pues yo sí soy firme partidaria de que hay muchas situaciones que se pueden evitar siempre y cuando se tenga una conversación franca, una conversación honesta y se pongan los puntos sobre la mesa. Si lo estamos trasladando al ámbito sentimental que realmente este consejo va a invocar, va a enfocado, perdón, a esa situación, pues yo te diría que con tu personita pronto vas a tener una conversación y que esa conversación va a ser muy fructífera porque va a ser una conversación sincera, honesta, que se va a dar de corazón a corazón. Puedes confiar en que en esa conversación se van a solucionar muchas cosas. Luego, el mensaje que te da, el mensaje de tus ángeles te dice, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y para todos sus habitantes. Entonces, bueno, pues tú eres una persona equilibrada, tú eres una persona justa. Tal vez para esta personita con la que tú tienes una relación tormentosa, pues eres un haz de luz, eres esa guía que está necesitando y tal vez esa sea tu misión, tal vez esa es la lección que tú tienes que aprender. No precisamente tienes que educar a una persona sentándolo y diciéndole tienes que hacer esto. No, no, no. Simple y sencillamente con tu actitud, tú serás portador de luz en la vida de esas personas que te están generando problemas o que te están generando incertidumbre. Permíteme un segundo. Continuamos con tu lectura, Tauro. Bueno, pues, Tauro, tienes la carta del seis de espadas, que es, bueno, el seis, perdón, el ocho de espadas. El ocho de espadas que cuando me sale en una posición correcta, en una posición derecha, pues me habla de un bloqueo. Me habla de un bloqueo mental, un bloqueo en el que nosotros nos estamos poniendo nuestros propios límites desde la cabeza porque estamos inventando pretextos, inventando excusas u obstáculos que realmente no existen más que nuestra imaginación. Sin embargo, si esta carta me sale en una posición invertida, yo te diría que estás comenzando a salir de este bloqueo emocional, de este bloqueo mental, que estás comenzando a ver la luz, que estás comenzando a ver el camino hacia la resolución del problema que tú estás viviendo. Yo te voy a compartir algo. Cuando tú te enfocas en el problema, pues es muy difícil avanzar, pero si tú te enfocas en la solución, te aseguro que el camino comienza a abrirse, comienza a despejarse y comienzas a obtener y a llegar hacia ese lugar que tú te has propuesto. Entonces, bueno, ya estás comenzando a salir de ese bloqueo. Creo que estás comenzando a encontrar la manera de solucionar la problemática que estás viviendo y yo te felicito por ello. La carta que te sale por parte de los ángeles del romance es que dice que tú estás listo para conocer a tu pareja perfecta. Entonces, bueno, pues mantén tus ojitos abiertos, mantente alerta, mantén tus sentidos abiertos. No te bloquees, permite que las personas se acerquen a ti. Date la oportunidad de que te conozcan y de conocer personas nuevas, porque tú estás listo para conocer a tu pareja perfecta. Por último, el mensaje que te da el ángel Francesca te dice que deseas en este momento visualízalo y se hará realidad. La negativa, la negatividad bloqueará tu progreso. Entonces, acuérdate lo que estaba comentando hace un momento. Pensamiento positivo más acción es igual a éxito. Pensamiento negativo, pues es igual a una depresión, a una derrota absoluta. Pero también si el pensamiento positivo no lo acompañamos de acción, pues es igual a nada. Entonces, mantente positivo. Tú estás ya por conocer a la personita que te va a hacer feliz y que podría ser tu pareja, pero no te bloquees, no te cierres. Creo que estás comenzando a salir de ese bloqueo, lo cual es muy positivo. Géminis. A ver, Géminis, vamos a ver cómo está tu energía. Tienes la carta del progreso. Tú estabas en una gran indecisión. Tienes el 2 de bastos, que es la carta del progreso aquí en el tarot del ángel. Y me habla de que tú ya estás comenzando a avanzar. Creo que ya estás analizando las posibilidades. Aún cuando el 2 de bastos nos habla de una indecisión, creo que la indecisión está comenzando a cesar. Creo que tú ya estás teniendo una idea clara de cuál es el camino que vas a elegir. Y estás comenzando a avanzar. Y esto ya implica un gran progreso. El hecho de que ya sepas qué quieres y cómo lo quieres, pues ya implica un proceso. Eso ya nada más falta encontrar la manera de conseguir eso que tú estás haciendo. El consejo que te sale por parte de los ángeles del romance es mantén tu mente abierta. Dice tu alma gemela puede ser muy diferente a ti. Muy diferente a ti, pero probablemente es tu alma gemela. Fíjate que muchas veces tenemos idealizada a la persona que estamos esperando. Queremos que tenga determinadas características. Y resulta que encontramos a otra que quizá no es tan atractivo físicamente, que quizá tiene una ideología diferente a la de nosotros. Pero bueno, dejemos de ver en esas diferencias el abismo y tratemos de complementarnos con esa persona. Mantengamos nuestra mente abierta porque esa persona con todas y sus diferencias, con todo y que tal vez no es la persona más agraciada, pero podría ser nuestra pareja perfecta y nos podría llenar de dicha y felicidad. Por último, el mensaje que te da el oráculo del mensaje de tus ángeles es por parte del ángel Serena. Y te dice soy el ángel de la abundancia, recibirás el dinero que necesitas y Dios se encarga del cómo. Ten paciencia. Puede ser que ese progreso que estás teniendo sea precisamente en el ámbito económico. Entonces no te preocupes, tú vas a recibir el dinero. Tú sigue movilizándote, siguen buscando opciones. El dinero va a llegar, acuérdate, piensa positivo, piensa que sí lo vas a encontrar, pero al mismo tiempo toma acción buscando ese dinero o ese recurso que estás necesitando. Cuando yo le pregunto a el tarot, a los ángeles, el mensaje para el signo de cáncer, pues bueno, cáncer, ¿qué está pasando contigo? Cáncer, tú estás muy enfocado en el trabajo. Estás muy enfocado en el trabajo, lo cual me parece que es muy bueno. Estás siendo muy dedicado, estás siendo perfeccionista, estás queriendo solucionar, reparar o arreglar algo en tu trabajo, pero también en tu interior. Creo que estás haciendo un trabajo interior muy fuerte, analizando en qué estás bien, en qué estás mal. Y esto me parece muy adecuado si estamos en los finales del año. Estamos haciendo un recuento de cómo ha sido nuestra vida, de qué hemos logrado, de qué hemos estancado debido a nuestras propias decisiones. Y tú lo estás haciendo. Me parece que tienes una energía muy positiva, muy terrenal. A pesar de ser un signo de agua, estás muy enfocado, estás reparando, arreglando y estás sobre todo arreglando tu interior, lo cual es verdaderamente positivo, porque me parece muy ad hoc con el arcano mayor que nos salió al principio de manera general, que es la muerte. Este cambio, este estudio que tú estás realizando de tus acciones pasadas, de todo lo que has estado viviendo, pues te va a llevar al cambio que realmente necesitas para tener ese éxito del que nos hablaba el ángel Omega. Nos dice Los Ángeles del Romance que en tu vida amorosa está interviniendo el factor religioso. Puede ser que esto que tú estás analizando tenga que ver con una unión que tú estás teniendo con alguien que tiene un compromiso o tal vez tú tienes un compromiso o tal vez los dos tienen un compromiso. Y bueno, tal vez los factores religiosos están influyendo para que no estemos juntos. Probablemente existe una diferencia de edad muy marcada, una diferencia en cuanto a la clase socioeconómica y eso nos está impidiendo avanzar. Creo que este análisis te va a permitir solucionar los problemas que se estén dando a causa de las diferencias que tengas con esta personita. Pero esta carta también a mí siempre me dice que acudas a tu poder superior. Si tú crees en Dios, si tú crees en el universo, si tú crees en la naturaleza, recurre a aquello en lo que tú creas para que esta solución llegue a ti y las cosas se den de la manera correcta. El ángel que te sale, es el mensaje del oráculo, del mensaje de tus ángeles te dice, es el ángel Astara y te dice te mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con sueños y deseos y no cedas. Acuérdate que el límite es el cielo, cáncer. El límite es el cielo. No permitas que nadie te diga que no puedes hacer las cosas. Hay que tener metas realistas, pero cada vez que vayas cumpliendo una meta, ponte una mayor y otra mayor y mayor y mayor. Hasta que llegues a donde tú quieras, porque así será. Vamos a continuar con Leo. A ver, Leo, cómo está tu energía el día de hoy? Leo, tienes el rey de pentáculos. Me habla de que de por sí, esta es la carta de la generosidad en el tarot del ángel. Pero Leo de por sí es un signo noble, es un signo generoso, pero también es un signo que es ostentoso. Leo es majestuoso en su personalidad y el hecho de que tengas el rey de oros me habla de esa majestuosidad, me habla de esa ostentosidad en tu presencia. Tú eres ostentoso en todo lo que haces. Entonces te dicen que si bien es cierto, tú está bien que sigas siendo así, que sigas manteniendo esta personalidad majestuosa. Que no olvides ser generoso, Leo, no olvides que las personas que están en tu entorno también merecen que tú compartas con ellos, sino tus recursos, por lo menos si tu tiempo, tu cariño, tu amistad. Sé generoso. Leo es un signo con una autoestima muy alta y que muchas veces, aun cuando es noble, pues se centra mucho en sí mismo. Bueno, pues hay que tratar de pensar en los demás. ¿Qué es lo que te dicen los ángeles del romance? Dice que dejen, que dejes o que permitas que tus amigos te ayuden. Te dice da y otorga apoyo o permite que te otorgan apoyo. Pero si a mí me está saliendo la carta de la generosidad para ti como consejo, yo te diría que es momento de apoyar a tus amigos. Tal vez tú no requieras el apoyo, pero tus amigos sí. Entonces, sé generoso, Leo, sé generoso, eso sí, no permitas que te utilicen. Fíjate que la persona que te esté pidiendo esa ayuda, que te esté pidiendo ese soporte, pues verdaderamente lo necesite y sobre todo no permitas que te utilice. Porque una cosa es ser generoso y otra muy diferente es ser ingenuo o ser tonto. Entonces yo te invito, Leo, a que hagas gala de esa majestuosidad siendo generoso, pero con la persona correcta y de la manera correcta. El ángel que te da el consejo en esta ocasión o el mensaje es el ángel Atenea y te dice no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que te salga el rey de oros me habla de esa opulencia que tú estás viviendo y que tal vez en ocasiones te ocasiona, perdón, en ocasiones te provoca miedo porque, bueno, tienes temor de que cause envidias. No te preocupes. Tú sabes cómo ser generoso. Tú eres generoso. Apoya a tus amigos siempre y cuando no te utilicen. Y bueno, vas a ver que tú estás protegido al ser poderoso y al ser generoso. Vamos a ver para Virgo y cuando llega Virgo, pues me emociono porque acuérdate que yo también soy Virgo. Vamos a ver qué nos sale. Nos sale la reina de espadas y nos habla de tu independencia, Virgo. Tú eres una persona total y absolutamente independiente, pero creo que estás controlando mucho tus emociones, estás controlando mucho tus sentimientos y puede ser que la persona que está en tu mente, que está en tu corazón y que en este momento vino a tu mente, también esté controlando sus emociones y su corazón. La reina de espadas se caracteriza por ser controladora, por ser dominante y por ser manipuladora. Entonces, bueno, yo te invito con mucho cariño, Virgo, a analizar quiénes están en nuestro entorno porque cerca de nosotros hay alguien que podría tener la intención de manipularnos mentalmente, que nos está ocultando sus emociones con la finalidad de obtener cierta respuesta de nosotros. Te invito también a utilizar la inteligencia de la reina de espadas para que tú seas más hábil, más astuto, más inteligente que esa persona que te quiere manipular y obviamente, pues no lo consiga. Si tú tienes duda de los sentimientos de alguien, yo te diría que sí los tiene. No te los está mostrando, pero porque está muy a la defensiva, pero esta persona sí tiene sentimientos que controla. Muchas personas dicen que la reina de espadas no tiene sentimientos, lo cual yo de ninguna manera acepto. Claro que tiene sentimientos, lo que pasa es que los controla. Una cosa es que no tenga sentimientos y otra muy diferente es que tenga sentimientos y que los controle. Esta persona en la que tú estás pensando, incluso tú, si tú estás controlándote, tú sabes que hay emociones en tu corazón, pero estás dándole prevalencia, le estás dando preeminencia, perdón, a la mente sobre el corazón, lo cual en ocasiones es bueno. Bueno, te sale la carta por parte de los ángeles del romance que llames a tu alma gemela, dice tus oraciones, afirmaciones y visualizaciones ayudarán a que tu alma gemela venga a ti. Entonces, bueno, pues llama a tu alma gemela, creen que va a venir. Acuérdate que diciembre es el mes de los milagros, entonces pide que llegue a tu vida tu alma gemela, pero que llegue de la manera correcta a brindarte amor, a brindarte apoyo, a brindarte felicidad, porque tú estás dispuesto a dar lo mismo. El ángel que te sale es el ángel Betania y te dice cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Era lo que te estaba diciendo al principio de esta lectura. Cuando comenzamos la presentación, te dije hoy es sábado, hoy es día de consentirte, es día de vivir la vida, de disfrutarte, de apapacharte. Entonces, bueno, cuida de ti, porque acuérdate que lo más importante eres tú. Si tú estás bien, tú estarás siendo capaz de dar amor y protección a las personas que te rodean. Vamos a ver Libra. Libra, tienes el rey de bastos invertido, lo cual me habla que, bueno, ya entendí por qué. Por qué te estás, por qué te están saliendo estas cartas. Tienes el rey de bastos invertido, lo cual me habla de que no tienes la energía, que no estás actuando. Fíjate que el rey, perdón, el caballero de bastos en una posición correcta es la acción, la energía total y absoluta para conseguir aquello que se propone. Pero tú lo tienes invertido, lo cual me está hablando de que estás tal vez débil, estás fatigado. No estás teniendo la energía correcta para avanzar en tu vida, tal vez porque te has llevado una gran decepción. Alguien en quien tú confiabas se había puesto una máscara y no fue del todo sincero contigo. No te preocupes, Libra. Acuérdate que son lecciones de vida. Únicamente toma las cosas buenas, toma la lección. Olvídate de lo negativo. No todas las personas que están en tu entorno son malas. No todas las personas son negativas. Me estoy quedando sin voz, se me está yendo la voz. Pero bueno, pues confía, confía, Libra, porque pronto tú vas a recuperar tu equilibrio. ¿Por qué? Porque el mensaje que te está saliendo es el arcángel Uriel. Y mira cómo te dice. Tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Yo creo que esta decepción te ha dejado muy herido y está haciendo que tengas ira, que tengas rencor, que tengas celos. No, no, no sientas eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros odiamos a alguien o deseamos algo mal para alguien más, pues lo estamos deseando para nosotros mismos. Tú bendice a la gente que te ha dañado. Eso sí, mantente a distancia, pero bendícelos. Deseales lo mejor. Te aseguro que el karma es bien efectivo. El karma es la justicia del universo. Entonces, bueno, pues quien actúa mal indefectiblemente, esa consecuencia negativa llegará a su vida. Y tú si actuaste bien, si tú diste amor, te aseguro que también el universo te lo va a retornar a través del Dharma. Vamos a ver qué nos sale para Scorpion. Scorpion, tienes la carta del 9 de espadas, pero la tienes invertida. Me parece que has pasado un tiempo en el que has estado verdaderamente estresado, verdaderamente preocupado, verdaderamente triste. Creo que por las noches pasas muchas noches sin dormir. Pasas muchas noches pensando en aquello que estás viviendo, pero creo que está comenzando a ceder. Al tener las espadas invertidas, pues me habla de que estamos comenzando a ver la luz y a encontrar la solución para los problemas que estamos viviendo. El consejo que nos dan los ángeles del romance es que es tiempo de sanar situaciones familiares. Entonces no te enfoques en lo negativo. Trata de sanar las cosas. Si tienes problemas con tu familia, bueno, pues ten paz con ellos. Trata de llegar a un arreglo. Trata de tener una reconciliación si es que está en tus manos. Y si no permite que sea el tiempo quien ponga todo en su lugar, pero tú olvida y aprende de estas situaciones y sana todo lo que tenga que ver con tu familia. El ángel que te sale y que te da el consejo es Fiona y te dice ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Entonces pídele a tu poder superior, escorpión. Yo estoy segura que el poder superior en el que tú crees te va a ayudar y te va a ayudar de la manera que tú necesitas y de la manera correcta. Vamos a ver qué sale para Sagitario. Sagitario, tienes el rey de espadas. Me habla de que tienes una claridad absoluta en aquello que quieres, cómo lo quieres y cómo lo vas a conseguir. Creo que estás a punto de tomar una decisión o ya tomaste esa decisión y que esa decisión que tú tomaste es la decisión correcta. Aquello que tú hayas decidido es correcto, confía en ti. La carta que te sale como consejo de los ángeles del romance es que muy pronto va a pasar aquello que tú quieres en el plano emocional. Si tú estás esperando una reconciliación, esa reconciliación viene. Si tú estás esperando que la personita que te está interesando te corresponda, creo que te va a corresponder y te va a corresponder pronto. Entonces pronto va a ocurrir aquello que tú deseas, únicamente que tienes que tener fe, confianza y paciencia. Sobre todo porque aunque nos hable de rapidez, acuérdate que los tiempos no son los mismos. El tiempo humano y el tiempo universal o el tiempo esotérico o el tiempo que tiene que ver con la divinidad no es el mismo el de nosotros. Entonces hay que aprender a tener paciencia. Tienes un arcángel como consejo. Te dice te ayudo a sanar los problemas físicos que se presenten en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Entonces, bueno, amiguito del signo de Sagitario, tú sé sanador de los demás. Tú puedes hacerlo. Tal vez no sepas que tienes ese don, pero lo tienes. Abraza a aquella persona que esté mal. Acaricia a aquel animalito que esté triste, que esté abandonado en la calle porque tu energía es sanadora. Y aparte, cuando sanamos y damos algo positivo en nuestro entorno, tenemos que tener la plena certeza de que eso retornará a nuestra vida de una manera inesperada. Vamos a ver cómo está la energía para Capricornio. Capricornio. Tienes el mago invertido. Tienes el mago invertido y el mago invertido me habla de dos situaciones. Aquí tú sabrás en qué situación te encuentras y vas a tener que trabajar en ello. El hecho de que tengamos el mago invertido, me dice que aunque tú tienes la capacidad para solucionar cualquier problema que estés teniendo, pues no estás sabiendo aplicar los elementos que tienes a tu alcance. Tú tienes inteligencia, tienes perseverancia, tienes sentimientos, tienes y tienes pasión para conseguir lo que quieres, pero no lo utilizas de la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te invito a sentarte, a centrarte, a tranquilizarte para que analices cuál es el problema, cuáles son los elementos de los que dispones para resolverlo y ponerte a trabajar en ello. Hay que enderezar este mago. Hay que enderezar este mago porque acuérdate que tú eres el arquitecto de tu propio destino y creo que ahorita nos estamos victimizando. No estamos tomando el control de nuestra vida. Ahora, esta otra, esta carta también invertida me habla de manipulación. Tal vez estamos queriendo manipular a alguien más. Ese no es el camino correcto, amiguito del signo de Capricornio. Manipular a los demás nunca nos va a traer un resultado satisfactorio a largo plazo. Tal vez a corto plazo sí, pero a largo plazo no. Hay que recordar que hay un karma y que si nosotros estamos actuando con algunas personas, no con la sinceridad que deberíamos, sino buscando obtener un provecho, bueno, pues eso nos va a traer una consecuencia y no va a ser tan positiva. Nos habla también los ángeles del romance que es tiempo de retirarnos. Es tiempo de desconectarte del mundo. Desconéctate de tu entorno para que tú seas capaz de encontrar las soluciones que están dentro de ti y puedas avanzar. Por último, el consejo que te da el ángel maya te dice la educación y los estudios benefician tu misión y tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en este proceso. Entonces, tal vez el hecho de tener el mago invertido podría ser que quien está viendo tenga algún problema en el ámbito laboral, en el ámbito de estudios. Y bueno, pues aquí te dicen que tú, si te pones a estudiar, tú sales adelante. Tal vez no estás encontrando la salida ni la solución porque estás con una mente que no está tan clara en este momento. Pero te aseguro que si tú te sientas, te centras y te enfocas, bueno, pues tú vas a encontrar la solución a esta problemática que estás viviendo. Acuario, vamos a ver cómo está Acuario. Acuario, tienes un triunfo. Para ti viene la abundancia. Tú tienes un triunfo muy grande. El deseo que está en tu corazón te va a ser concedido. Entonces, fíjate que te salió el premio mayor en esta lectura. Acuario, yo deseo de todo corazón que así sea porque tú tienes un éxito rotundo. En el amor, amor verdadero. Pero probablemente hasta un matrimonio llegue a tu vida, un dinero con el que tú no contabas, estabilidad. Bueno, esta carta nos habla de éxitos, solamente de éxitos. Y nos habla también, los ángeles del romance nos dicen que en una relación no es suficiente la atracción y la química, que es necesario cultivar los sentimientos. Yo sé que tú eres un signo de aire, que muchas veces te cuesta trabajo conectar emocionalmente con las personas, pero tienes que intentar hacerlo si quieres que tu relación sea sólida. Yo creo que lo vas a conseguir. Por último, te sale el ángel de la paciencia y te dices tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Entonces, estudia, Acuario, porque para ti vienen cosas buenas. Tú tienes un éxito rotundo en aquello que estás pidiéndole al universo. Por último, Pisces. Pisces, tienes la carta del tres de copas, que es la carta de la celebración. Y bueno, pues va muy ad hoc con estas fiestas. Creo que para ti vienen cosas buenas, cosas que hay que celebrar, épocas para compartir con la familia, con los amigos, con tu pareja. Y nos habla también de reconciliaciones. El tres de copas nos habla de reconciliaciones que nos llevan a celebrar. Pero sin embargo, tenemos que poner atención en las banderas rojas, en las señales de alerta. En estas épocas de fiestas, en estas épocas de celebración, hay que tener cuidado de no caer en excesos. Y de las personas que estamos conociendo, porque bueno, pues tenemos que tomar en consideración que no todas las personas son bien intencionadas. Por último, te sale el ángel Gracia y Antonieta. Y dice, para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de la otra persona. Bueno, tal vez, amiguito del signo de Pisces, estás queriendo de alguna manera que las personas piensen o sientan como tú. Y estás olvidando ser empático. Y ser empático es tratar de pensar y de sentir como lo haría la otra persona. En el momento en que tratamos de ubicarnos en el lugar y tratamos de sentir como esa persona siente, te aseguro que las cosas se solucionan porque logramos colocarnos en el mismo nivel. Entonces, bueno, pues yo te agradezco tu compañía. Deseo de todo corazón que este sábado lo sigas disfrutando. Si al rato tengo un poquito de tiempo, subo otra lectura de un tema que te pueda llamar la atención. Y si no, nos vemos mañana para descubrir qué nos quiere decir nuestro arcano del día. Muchísimas gracias, diciembre, mes de los milagros. Todo puede pasar.